...que yo respeto mucho, Santiago Cogodroff y Beatriz Arlo. Después de los auspicios. Auspician desde el llano. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Construyamos juntos. Progresemos juntos. Macro. Tu banco cerca. Siempre. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Acércate a una estación saludable y disfruta todas las actividades físicas gratuitas que hay para sumar deporte a tu vida. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires, Ciudad. En todo estás vos. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Bien, Mauricio Macri, como le decía. Mauricio, hay gente sin luz, miles de familias acá en la ciudad, en su ciudad. Estamos a fin de año también y me gustaría una reflexión sobre las dos cosas, sobre esta ciudad que hoy tiene los padecimientos que tiene y sobre el fin de un año que fue también bastante cargado de novedades. Sí, lo primero es que después de un año de trabajo la gente espera llegar a las fiestas tranquilos, un momento de reflexión. No espera este desastre de encontrarse sin energía durante días, con lo que significa, porque después terminan no teniendo agua, no pueden subir y bajar de sus edificios, la gente mayor ni que hablar. Los hospitales, los geriátricos, yo vengo a recorrer a las tardes geriátricos que asistimos con grupo electrógeno. Pero yo creo que justamente tiene que ver con estas dos realidades que uno vive, que a mí me llevan a reflexión. Donde un relato vacío de contenido va chocando contra la realidad, con la inseguridad en las calles y el avance del narcotráfico, y con el colapso de la infraestructura, por un proceso de desinversión. La verdad es que conmigo tuvo un capital que tenía la Argentina en algunas infraestructuras que al no reinvertirse estamos en la situación que estamos. Y lo peor de todo es que uno dice, bueno, pero pasa todo esto, y el gobierno dice, bueno, la verdad, pedimos disculpas, nos equivocamos, vamos a corregir. No, no, quieren siempre enojarse, persiguen al mensajero, quieren crear un INDEC alrededor de cada tema, o sea, tratando de disfrazar la realidad, de crear un nuevo relato. Y yo creo que la reflexión hasta hoy debería ser más profunda por parte de aquellos que han gobernado en los últimos 30 años. Y en cada una de estas cosas hay gente que sabe, hay gente que sabe la energía. Pero no está en el gobierno. ¿Eh? Pero no está en el gobierno. ¿Eh? Pero no está en el gobierno. No, por supuesto, porque el gobierno no los convoca, y convoca gente que improvisa y que ha venido gritando mucho durante 10 años, y los resultados están a la vista. Otra cosa que propuso Capitalich en los últimos días es transferir las empresas o el control de las empresas, la administración de las empresas eléctricas, a la capital y a la provincia de Buenos Aires. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, primero tenemos que resolver el tema, el problema de la gente que no tiene luz. Después, la verdad, que si cada cosa que no le funciona, me las van a pasar, bueno, que me pase en el país, porque la verdad que ya no le funciona casi nada. Entonces, la verdad, que si cada cosa que no le funciona, me las van a pasar, bueno, que no le funciona casi nada. Entonces, la verdad, que si cada cosa que no le funciona, me las van a pasar, bueno, que no le funciona casi nada.